las fuerzas o equipos son grupos ya establecidos por el mapa para así dar a inicio el enfrentamiento entre jugadores contra jugadores o jugadores contra la máquina por defecto esto está pagado en partidas melee porque obviamente ahí se asignan los equipos de manera manual pero mapas tipo dota angel arena arte de defensa por ejemplo etcétera tú ya tienes asignado qué equipo va a hacer el aliado y el enemigo para esto se debe activar la fuerza con la opción de esto acá ya expliqué por qué está pagado así que vamos a darle a activar bueno para crear una fuerza nueva debes tú darle clic acá y listo tenemos una fuerza número 2 ahora un dato por si las dudas no puedes tú hacer lo siguiente crear una fuerza para todos y que todos son aliados y que el jugador hostil en neutral hostil sea el enemigo porque la partida multijugador no va a empezar porque por defecto la parte multijugador requiere sí o sí un enemigo por lo menos para comenzar la partida no pueden ser todos aliados así que sí o sí debe sostener una fuerza 2 y que el único enemigo sea este acá otra solución puede ser que uno sea en la fuerza el lobby del host y los otros sean los jugadores restantes como lo hace ejemplo el mapa de warlocks o mapa tipo uter party ahora un poco ya especificándome en las fuerzas tú lo que haces con el jugador es darle clic izquierdo y arrastrarlo acá abajo como lo que hice hace poco para dar los ejemplos y acá mismo darle las casillas de aliados vector aliada y compartir visión para que las fuerzas o equipos sean completamente aliadas pero bueno acá hay otras opciones más que es compartir control y compartir control avanzado esto lo que hace es activar la casilla de compartir unidad que está en el apartado de aliados en la casilla de f11 y esto acá es el activar de manera automática el compartir unidad ya una vez comienza la partida por ejemplo en la campaña de los elfo noturnos cuando rescatas a tiran tienes tú a malfurio y a ilian concordando al mismo tiempo eso es con la opción de compartir control avanzado pero en mapas tipo dota por ejemplo esto no es tan requerido así que la pagamos tampoco esto así que bueno ya es cuestión de cada uno el que activar y que no activar ahora cambiar nombre de la fuerza porque fuerza 1 y fuerza 2 es muy monstruo creemos esto acá y colocamos este de acá colocamos cualquier nombre que no se nos antoje puede ser los setas contra alianza lima supongamos bien gozo los nombres ya uno puede darse la estrategia con eso ahora el colorcito por defecto es mostaza o dorado si tú quieres hacer otro color es darle el código de ese color a el texto de acá y listo eso explique en otro vídeo así que arriba sugerencias está ese mismo vídeo y por último es esta opción de acá que es configuración definida por jugador esto es más que todo se refiere a que el jugador por defecto puede cambiar razas y demás detalles pero yo no quiero que el jugador que sea pucha una alianza de los humanos se cambie ahora que por ejemplo no tiene sentido así que yo para eso coloco esta opción marcada y así el jugador se queda humano para siempre no pueda cambiarse la raza ni tampoco el hándicapes y demás detalles un poco opcionales y algo ya para terminar con este vídeo es las fuerzas máximos son 6 ahí está seis fuerzas y este botón se apagó no puedes tú darle las fuerzas y obviamente máximo te permite una partida 2 contra 2 contra 2 contra 2 contra 2 contra 2 y contra 2 porque recuerde que son 12 jugadores y a lo mucho puedes dar ese versus entre dos jugadores para cada equipo pero bueno eso ya es cuestión de cada uno en cuanto la asignación de fuerzas y demás detalles pero algo ya opcional y es el tema de los jugadores que si a ti te incomoda ver el jugador ordenador en el lobby en la partida de establecida y quiere que este bot esté oculto se coloca en neutral y otras opciones con detenadores que fue lo que expliqué en su respectivo vídeo de hace unos meses atrás arriba en sugerencias está ese vídeo y bueno sin nada más que decir concluimos este vídeo ahora sí gracias por ver y escuchar y hasta la próxima